Al encontrarme en paro, pues me he visto en la situación de no poder cubrir con todas las necesidades que tengo, entre ellas la hipoteca. Obviamente que he intentado arreglar con el banco para solucionar esto, ¿no? He pedido un periodo de carencia, es decir, pago el interés del préstamo, como he venido haciendo hasta ahora, y la parte del préstamo, digamos, que se quede en stand-by. Pero la entidad bancaria me ha dicho que no, que no se puede. Entonces le he dicho que me den alguna solución, y la única solución que me daban es intentar hacerme otro préstamo adicional para ir acumulando ahí lo que falta de la cuota que yo debía pagar, significando esto que me voy a endeudar más de lo que ya estoy endeudada. Entonces le he dicho que no, que me gustaría que me ayude, no que me endeude más. Y pues estamos ahí, o sea, se han negado a cualquier otro entendimiento y estamos ahí. En todo caso, yo pienso que todas las personas que estamos en esta situación, no es que no queramos pagar, es que queremos una manera, una alternativa para poder cumplir con este problema. El tema trabajo está súper complicado, no es fácil encontrar un trabajo, y si lo encuentro tampoco está bien remunerado, con lo cual tampoco voy a poder cubrir la cuota que tengo que pagar al banco. Y veo que me estoy encaminando al desahucio, o sea, ese va a ser mi fin. Yo lo único que espero que, a ver, estoy solicitando la dación en pago, que creo que es la única puerta que vemos los que estamos en este caso para poder salir de este problema. O sea, devolver la vivienda y quedarnos sin deuda, devolver la vivienda, haberles pagado durante cinco años. Ese dinero se quedaría en plan, en nada, o sea, no me lo van a devolver, obviamente. Y sí, o sea, sé que pasaría eso, pero pese a ello, preferiría eso, a quedarme sin casa y con una deuda de por vida. O sea, yo creo que le veo más viable en todo caso esto. Es triste decirlo, tengo un hijo que me compré una casa con la ilusión de poder permanecer en ella y quizá el día de mañana dejarla a mi hijo, pero no va a ser posible. Pero tampoco quiero quedarme con una deuda de por vida, o sea, eso sí que no me gustaría. Me gustaría decirles que intenten ver al cliente no como su enemigo, sino como lo que fue en su día, un cliente al que intentan ellos agradar de alguna manera. En mi caso es súper vergonzoso porque yo ni siquiera me acerqué al banco a solicitar un crédito. Todo lo hicieron entre la inmobiliaria y el banco. Y no sé, en todo caso me dijeron, ven, firma aquí, y yo fui al banco, es en tal sitio, y vienes aquí y lo firmas y ya está. O sea, así de fácil fue todo. Y pues ahora estoy en esta situación tan lamentable y tan triste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!